Sé que me quieres Porque está la que me hizo ir por él La que me apare No es que me escapa en esta ocasión Quiero tu perdón No soporto más esta tentación Estar en situaciones y muchas relaciones Pero la que me trae como lo haces tú Te he perdido la gloria de todas las naciones Para vivir, por si no sabes tú Hoy lo que quieres tú Oh, 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 oh